Esto es muy importante que lo tomen en cuenta amigos, compartan esta información, se lo sugiero Se lo sugiero, compartan esta información, hay gente que está usando este momento de crisis Para, pues como siempre, ¿no? Lucrar y hacer este... hacer escarnio y trampa Fíjense este mensaje que están mandando, ¿no? Dice el mensaje, le van cambiando el nombre Le van cambiando el nombre, le van poniendo nombres diferentes Como si el poner un nombre le diera veracidad Este mensaje es un mensaje falso, lo que les estoy enseñando es un mensaje falso Pero vean bien el formato para que entiendan en dónde está la falsedad de esto Dice, oiga, hola soy Ángela Guzmán González, te escribo para que tú también recibas tu ayuda de parte del gobierno Apresúrate antes de que se agoten, esto servirá de mucho Te la mando para que aproveches también tu tarjeta alimentaria de 25 mil pesos para todo México Mira qué fácil es y les mandan un link Bueno, este mensaje es falso El link que viene ahí abajo, que es la dirección a la que alguien le da click Oye, si me llega, ay qué afortunado, me van a dar el préstamo No hay tarjeta alimentaria de 25 mil pesos, no existe Se dieron 3 millones de créditos a la palabra ¿Sí? Eso fue lo que se dio Este, y cada uno tuvo sus reglas de entrega Esto es falso ¿A dónde los lleva este link a esta página? Vean, eh Vean nomás Entonces parece Parece que fuera efectivamente una página del gobierno de México ¿Ya vieron? ¿No? Una foto ahí de este Del doctor López Gatell, del presidente de la república El logotipo, este, no sé si es el logotipo del gobierno actual Si es el logotipo del gobierno actual Los colores, ¿no? ¿Y luego qué viene? A ver, lo vamos a ir viendo, ¿no? Viene un artículo, ¿no? Un artículo, pues este, con información falsa Y le voy a hacer consultar ayuda Bueno, toda esta ruta Es para que vayan poniendo ahí sus datos Se vayan metiendo Los van embaucando Te van animando como si fuera, pues este Esto, un Una cosa muy bien hecha desde el gobierno ¿En qué termina? Termina, este, terminan pidiéndoles un depósito para activar algo En eso termina Que vayan ustedes a un OXO A este A depositar 500 pesos, 300 pesos Mil pesos, lo que sea Para activar la tarjeta Y llegue el depósito inmediatamente Esto es falso Por favor Ayuden a, este, a difundir esto Como, como información falsa Para que no vaya a caer gente Que realmente está buscando hoy una ayuda Que está esperando un, un apoyo Y que le llegue esta información Y hasta andan pidiendo prestado Conozco casos ¿No? Préstame 500 pesos Préstame 500 pesos Ahorita te los pago Nomás me caiga el depósito Y va, los depositan Y adiós Sus 500 pesos Después no hay forma de reclamar Entonces, abusados A ver, estamos por Está Alan ahí, este, llenándolo Vamos a, vamos a, vamos a seguir El, 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 el paso ¿Les parece? El procedimiento Lo pusimos ahí Nada, no hace nada Bueno, parece que no hace nada Está pidiendo un teléfono de contacto Claro Seguramente es un dato que hace falta ¿No? Ahí está Felicidades, dice Ya respondió la página Dice, califica Para una ayuda De gobierno Felicidades Calificaste para una ayuda de gobierno ¿Correcto? Ok Entonces Le damos ahí Este, ok Híjole Con papelitos y todo Bueno Confirmar datos Con una foto del presidente Fíjense nada más Son fotos que sacan Del, del, del perfil Del presidente Subrayo, eh Para quienes se vayan incorporando Apenas a este momento A la, al Estamos advirtiendo De una publicación falsa Estamos siguiendo Toda la ruta Para que vean que Este Toda la trampa Que hace esta Gente infeliz Porque no tengo otra expresión Para ellos Son unos infelices Como le dedicaron tiempo Y, y, y ¿Saben por qué lo hacen? ¿Por qué existen? Porque hay miles de gentes Que caen, hombre Nada más imagínense ustedes Este, cuánta gente Va a poner el depósito Bueno, ¿y luego qué? Confirmar datos, ¿no? Este ¿Qué datos pide? Confirmar nada más Ah, y que, y que, y que se comparta, ¿no? Sí, sí, claro O sea, este Llena tus datos, por favor Y compártelos, ¿no? Sí Corregir datos Confirmar Difundir ayudas Debes dar a conocer esta ayuda Con personas que sepas Que también la necesitan No, no, no Que, que, que infames Que hijos de su Bueno Vean nada más Las cosas que andan haciendo ¿Sí? Ok Entonces dice Difundir ayudas Jefferson Gutiérritos Este Tiene que hacer esa chamba ¿No? Hacerle la chamba Y dice Para obtener la ayuda Sin salir de casa Primero dale click Al botón verde Enviar ayuda Y envía esta ayuda A 18 amigos Fíjense nada más Por eso se está convertido Como pólvora, ¿no? Ok Y entonces le vamos a enviar ayuda Yo creo que así vamos a llegar ¿No? Porque nos van a Nos lo vamos a reenviar Hasta que Sí Debes enviar Hasta que se llene la barra Fíjense nada más O sea A poner todos mis contactos ahí ¿No? Pam, 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 pam A poner contactos Contactos, contactos, contactos Luego verificación humana Dice Te pediremos un código El cual vas a obtener Luego de instalar una aplicación gratis Que te mostrará No, no, no Que bárbaros Y luego ¿Qué más sigue? ¿Ya? Y ya Recibir ayuda Debes ingresar tu dirección Para recibir la ayuda Sin salir de casa Este Y estoy viendo acá Dice Personas más 50,344 ¿Les gustó esto? ¿Qué cosa? Esto es falso Por favor Tengan Ténganlo en claro No hay No, no funcionan Estos Esto es para Para timar Para sacar Están usando Los En nombre del Gobierno De la República Están haciendo esto Esto está mal Es un fraude Tómenlo en cuenta ¿Qué?